¡Las batallas están empezando! ¡Buenos días! Lo que lo ves este video, claro Porque sé que el Zamas es el que me ha chido GT y ya pues al Gogeta No sé si es opcional o también ya Es uno de sus top ahí Pero bueno, ahí ya se echó Al Gogeta súper rapidísimo del adversario Que pues también el adversario Lleva un equipo tan malo, ¿eh? Lleva acá top, ¿eh? Ese Jiren, Gogeta, Chang'o Y ese GT Pero vamos a ver cuántos 2H Mete este Zamas Este Zamas Fusion Uy, es muy tardado Y al parecer el compita no le gusta cubrirse Y quiere aperturar a base de Super Dash Pero al parecer no le van a salir Se echó un tremendo Happy Que al parecer Uy, casi Se precipitó No, el compita anda, anda, ha ido Anda ha ido Pero miren toda esa vida azul del Jiren, men Está jodido Quiero pensar que el compita Está como Ese es top Pero ocupa asistencias Pero igual ni escala Pero puede ser level 1, level 3 No, 50 Uy, casi Lo hicimos demasiado antes Super Dash, ¿por qué no? Y adiós Vale Estaba diciendo que tal vez el compita está acá Como se levantó mal Se levantó mal la primera partida Vamos a ver cómo le va en la segunda Porque este se lo lleva el Charawi Se lo lleva el puntito Y vamos al siguiente combatito Vamos a ver si ahora sí el compita Se levanta con el pie derecho Y le da la tremenda paliza al Charawi O al revés Que Charawi le da su madriza de nuevo Porque sí, güey, jugó muy rápido la partida anterior A ver, vamos a ver cómo le va en esta No confirma Uy Ahí está A ver No, no el óptimo Está bien Ok 2H 2H Y babosada Pues se le juega ese Gogeta Si no la riega el Charawi Ese es un top La riego Uy, ya casi Autocombo, lo vi Babosada Se levanta tocando al compita Charawi A ver Aviéntate, le dice Aviéntate pa' acá Con su 2H en la mano En la mochila A ver Tatat Ah, el Charawi No lo he visto jugar con este Gogeta Blue A ver Igual Este me la extiende El único malo Pues son las barras Que ya nos genera aquí para abajo Ajá Level 1, level 1 Vamos, el GT del compita adversario No dura nada A ver si lo vemos brillar en el siguiente Que tampoco jugó el GT del Charawi en lo anterior Pero a ver Vamos a ver Fue en Reflex Uy, se arriesgó mucho, eh Ok No sé por qué vuelo mal esas cargadas de niveles Vuelo muy mal esas cargadas Ok, ok Un cross, pero no lo confirmó No aperturó Ahí se vio completamente el 2H Súper atrevido el Charawi de aventarse un Un Super Dash en media pantalla ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro en el Super Dash? ¿Qué no? Aquí no va a sacar mucho Pero igual Carga asistencia Pam Y se le dejó ese Gogeta Tenía esperanzado que iba a cargar los 7 niveles Y se iba a echar acá un Este Los dos personajes Acá un Happy Bean, canijo Con el Super Level 7 Pero no A ver Solo Jiren Muy atrevido el compito de aventarse Ese 2S Ese Super Dash Uy Super Dash Aquí no se cae mucho igual Pero Knockdown Ojalá Knockdown Dragon Rush Eso Ajá, a ver Se lo vio Ok Parece ser que si se va bien chido con ese Jiren Abajo El Cross Bien, no se vio el Dragon Rush Y Abajo Ese ya está muerto Level 1 Bueno, level 3, perdón Sí, nada más Cierto Y ya se lo llevó A ver El GT del Charawi Es Un personaje Que lo menea tanto Que se avienta muchos Comebacks Así que Le tengo esperanza Le tengo esperanza A ese Goku GT Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Oh, se la sabe Se la sabe Aquí ya la hizo Puede hacer bastante daño Si no La regaba Le tocó Ese 2S A ver No escala mucho aquí Pero igual Esquina 50 No se vio el Dragon Rush Ok Lo puede dejar en otro Knockdown Con un level 3 O simplemente que adivina Aquí en el levantamiento Oh Se la aplicó Con la regla Tremendo Comeback Saben Todo el compito adversario Eh Tremendo Ok 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 Vamos por el siguiente A ver quién sería El siguiente puntito Porque esto se le puede llevar Cualquiera Último 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 De este FT2 A ver quién se lo lleva Tengo mucha curiosidad La verdad que Son equipos Que a mí me gusta ver Debo decirles Hay unos que Que la verdad No me gustan en personajes Pero estos Debo admitir que ambos Sí me gusta verlos Como a mí me gusta llevar Al GT Al Gogeta Bueno Los dos Gogetas Al Zamas Y al Giren Casi no me gusta verlos Pero son Son chidos verlos En general Acá objetivamente Pues Así que Mira Debo Otra vez No lo va a dejar Respirar ese Gogeta Los deja en block Mucho este compa Pero supo reflectar Uy tocó muy bien Ese compa adversario De aquí saca level No Bien Cambia a Giren Para recuperar Esa vida azul No Uy va a cambiar Le va a recuperar La vida Bueno tal vez No lo cambie Ah No Ya ya bien Le va a sacar más vida Al Giren Pero bueno Oh Buena confirmación Si lleva bien al Giren El compo adversario Lleva bien al Giren Ok Siempre se crocea Para Uy Para hacer el 50 Pero bueno Ya se murió Adiós Giren Su último personaje Que se aventa a los comebacks Así que le va a tocar Con los dos Del GT Del anime GT Vamos a ver como le va Estoy acá como Dándole del lado Del compita adversario Pero pues bueno Es que de aquí De protagonista Tenemos al Chirawi Él es el que Me pasaron sus repeticiones Y el que estamos viendo Ahorita Pero mira También lleva chida Ese Gogeta Reflecta Usted se siente bien Es por qué Se vio ese Claramente Ese 2H Ese es super dash A veces hace el autocombo Porque la gente No se lo espera Pero es super Castigable Ese autocombo Un 2H Y vámonos Uy Ahí no lo cazó En el aire Lo tenía todo Para cazárselo En el aire Bien ¿Qué sigue? Bien Ojo Bien 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 Aquí no lo lleva tan mal Échate un level 3 Para un knockout No Hizo lo mismo ¿Qué? Super dash Uy El pincho Charawi Caza con puro super dash Bueno La tiene muy complicada Ya el compito adversario Así que Lo veo muy difícil Uy Justo tiró la gozada Un poquito antes De modo Se nos juega Ya tenemos el puntito Para el Charawi Pues ahí lo tienen Espero que les haya gustado Según yo me habían pasado Estas repeticiones Porque dice que había un tot Aquí o tal vez Las elegí mal Es que la captura Que me mandaron Había como 4 Y me dijeron Ya elige aquí Yo de pues Elegí estas Tal vez no elegí La que era el tot Es que también No me significan Bueno Espero que les haya gustado Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!